Hola a la cocina, vuelvo a unirnos y hoy les tengo un clásico de nuestra gastronomía. Nos vamos con un pan de maíz. El pan de maíz se come, señores, en el Cibao, en el sur, en el oeste, en el este, en toda parte, aquí en la capital, en todos los sitios, se come pan de maíz. Y los ingredientes son dos tazas de harina de maíz, una taza de harina de trigo, tres cucharaditas de polvo de hornear, una taza y media de azúcar, media cucharadita de canela, nuez moscada y aliz, una cucharadita de sal, dos huevos de la granja, siempre frescos, una barra de mantequilla derretida, una taza y media de leche. ¿Por qué taza y media? Porque voy a aprovechar el líquido que trae mi lata de maíz, que será el ingrediente estrella de la receta de hoy. Lo primero que voy a hacer es separar las yemas de sus claras y voy a batir a punto de nieve esas claras. Amarillas y azúcar al bol. Ahora la mantequilla. Recuerda que les dije que iba a completar con el líquido de la lata. Vamos a arreglar. Listo, dos tazas. Estoy sacando tres cuartos de taza de maíz para mi preparación. El resto para decorar por encima. Ahora vamos a juntar todos los ingredientes sólidos. Y ahora nuestra harina. Aquí tengo mis harinas, la sal, el polvo de hornear, la canela, todos los sólidos. Ahora alternamos sólidos y líquidos. Vamos al mamo. Sólidos. Mezclo. Con líquidos, un poco. Finalizamos con sólidos. Turno para las claras. Importante, movimientos envolventes. Y finalmente, el maíz. Precalienten su horno a 350 grados. Ahora nuestra mezcla a nuestros moldes previamente engrasados. Un dato útil, el molde que utilicen no lo llenen hasta arriba para que no se les destorren. Procuren que sea hasta la mitad. Ahora, el resto de la latita de maíz. Decoración. Y claro que es un pan de maíz, tiene que estar decorado con maíz. No. Si el pan de guineo lo decoramos con guineo, este tiene que estar decorado con maíz. Listos. Ahora para el horno. Recuerden, 20, 25, 30 minutos aproximadamente. Aproximadamente, todo depende de su horno y del molde. Este sonido indica que los panes ya están listos para afuera bancos. ¡Qué hermosos! Mirenlo, ¿eh? ¡Qué belleza! ¡Pan de maíz! Ya se enfriaron y los desmoldé. ¡Miren qué belleza! ¿Saben qué se me antoja con este pancito de maíz? Un chocolate caliente. Eso es lo que va. Y ahora voy a cortarlos para que ustedes vean. ¡Ay, ay, 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 ay! Miren, miren. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Miren los trocitos de maíz. Déjenme mostrarles esta belleza de este pan. Señores, miren esa amiga. Y miren la humedad que le aporta el maíz. Ya, ¿puedo? Ya. ¡Fuego! ¡Sí! Miren, miren. ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué? Con chocolate caliente que va esto. Esto es demasiado bueno. Esto es un tamaño. Esto va, mira, para mojarlo así. Mira, guapiti, guapiti. ¡Ah! Es una receta sencilla. ¡Anímense! ¡Ah, la, la, la! ¡Ah, la, la! ¡Ah, la, la! ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Ah, la, la!